¡Suscríbete al canal! Tampoco sin alarmarlos, tal cual. ¿Cómo hacemos? En realidad, yo siempre le digo a los padres que todas las conductas complejas se aprenden a través del modelado y los chiquilines reciben de los padres la tranquilidad, el miedo o la ansiedad. Entonces, lo primero es la actitud, la actitud de tranquilidad, de confianza, que en realidad si hacemos las cosas bien, nada nos va a pasar. Entonces, eso es lo primero. Después se le da la información básica y los chiquilines vieron que enseguida empiezan a preguntar. Y yo siempre le digo a los padres, toda pregunta que un niño hace hay que contestarla. Contestarla sujeto, verbo y predicado, no frases largas, en esas frases que a veces elaboramos que no decimos nada. Para los niños es bien concreto. Y si les queremos poner ejemplos, tenemos que recordar, el niño, sobre todo el escolar, baja siempre a lo concreto. Entonces, tenemos que ponerle ejemplos bien concretos de qué hacer y qué no hacer. ¿Viste eso que te rascás acá, después que tocas acá? Eso no. Entonces, te pasás alcohol, mirá, te lo muestro bien concreto. Los chiquilines lo agarran mucho más fácil que nosotros y rápidamente lo hacen. Desde el juego, un hábito. Hábito que la idea es que les quede para después. Y yo creo que eso va a pasar, ¿no? Sí. No solamente a los niños, creo que a la gran mayoría de nosotros, cuando hacemos una revisión para adentro, la cantidad de cosas que... Que hacemos mal. Y que además ahora en invierno se nos vienen todas las virosis respiratorias clásicas, que también hay gente que les pega fuerte y les pega muy mal. No es solamente coronavirus. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para lo que yo llamo las rutinas de manejo. Tenemos que instrumentar en nosotros mismos y en nuestros niños esas rutinas de manejo sano. Básicamente el lavado de manos, más que el alcohol en gel. El lavado de manos, tantas veces como sea necesario. Y que vieron que no lo tenemos incorporado. Somos, como tú me decías hace un rato, bastante chanchos. No tanto como... Ahora, Andrea, estamos hablando de niños. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Se aplica de la misma forma? Porque ahí también se manejan otras conductas. Con los adolescentes hay que hacer, ir directo al tema de que les baje la realidad. Viste que los adolescentes a veces, por una cuestión de rebeldía, de a mí nada me va a pasar. Porque lo cierto es que probablemente si se infectan, tanto niños como adolescentes, ninguna complicación van a tener. Pero en realidad tienen que colaborar con la sociedad. Entonces tenemos que ser, con los adolescentes, cuidar mucho el vínculo. En lugar de venir, como todos, como siempre, en lugar de venir con el verticalazo y con vas a hacer lo que yo te digo, es cuidar el vínculo. ¿Puedo hablarle de sus abuelos, de personas que quieran mucho y decirle, mirá, puedes afectar a tu abuelo, puedes afectar a tu tío? Hay un montón de personas que por la edad o porque tienen factores de riesgo las tenemos que cuidar. Y los cuidamos siendo buenos ciudadanos, con cosas básicas, porque no estamos pidiendo nada raro. Estamos pidiendo cosas tan básicas. Si lo hacemos, entonces nos cuidamos todos. Con el adolescente, siempre, para todo hay que cuidar el vínculo. La manera que lo miramos y que le hablamos. Perdón. Perdón, no te quería cortar. Nosotros cuando chicos, bueno, hemos descubierto el aburrimiento. Eso, sin duda, que venías y decías a tu padre, estás aburrido. Primero no teníamos tantas distracciones. Problema tuyo, claro. Aprendimos a aburrirnos. Aprendimos a aburrirnos. Yo soy mayor que ustedes y aprendíamos a aburrirnos. Y te salía la inventiva. Te salían cosas que después te dabas cuenta que estaban re buenas, que creo que en todas las familias ahora se están empezando a salir. Desde los divinos juegos de caja, que están todos archivados, porque estamos con el celular y los juegos de la tabla, Lo que pasa es que somos padres, me incluyo, de una generación de no se puede aburrir, no puede, no, es como que todo el tiempo hay que estar incentivándolo con algo. Y después tenemos que enseñarle a nivel terapéutico lo que es básicamente la tolerancia al malestar. Sí, aburrirse es feo y te la tenés que bancar. Sentirte mal también es feo, que las cosas no te salgan también es feo, que no te den bolilla también es feo. Tenemos que aprender a tolerar el malestar y la frustración. Y esas dos características, tolerancia al malestar y a la frustración, no saben ustedes las veces que lo tenemos que tratar. Especialmente en el consultorio con psicólogos, cuando en realidad tendría que hacer una materia básica desde el vamos. Si vas al médico, tenés que esperar a la sala de espera, aburrite. Y en realidad es, no puedo esperar, a veces nos demoramos nosotros en la consulta 10 minutos y es como si te hubieras demorado. Y en realidad si te demoraste no fue porque quisiste. A mí me pasa como psiquiatra, hay veces que la consulta no la puedo cortar y sigo. Y si sigo, el que viene atrás tiene que esperar un día por uno, otro día por otro. Y hay esa intolerancia, pero hay también en los adultos. Nos estamos volviendo una sociedad progresivamente intolerante. Por ansiedad a veces y si no simplemente por intolerancia. ¿Crees que esta pandemia que estamos viviendo vino de alguna forma a decirnos, hey, atención? Hay que reacomodar, hay que barajar y dar de nuevo en muchos casos. Yo creo que si no vino especialmente, la tenemos que usar. Tenemos que aprovechar la oportunidad para mirar el cielo, para mirar lagos que se están. Y bueno, los canales de Venecia, ayer estaba. Y tenemos que también aprovechar el momento para decir qué cosas hago mal en la cotidiana y qué cosas me he vuelto una persona tan intolerante. Los grandes y los niños. Porque los niños aprenden de los modelos. Los niños aprenden lo que viven. ¿Se acuerdan de aquella poesía tan preciosa? Los niños aprenden lo que viven. Si vivo la tolerancia, aprendo a ser tolerante. Si vivo la baja de ansiedad, aprendo a no ser ansioso. Los niños aprenden el mundo de la mano de los padres en casa. Hay una de las frases que es justo en la información que nos dio la producción, que habla, si puede ser, de un psicólogo austríaco, que dice que los niños son buenos observadores, pero malos intérpretes. Tal cual, porque los niños observan la realidad y de acuerdo a las vivencias y sobre todo el apego, es que interpretan la realidad. Entonces, en la interpretación pueden ser malos. Y decir, bueno, mamá se está dedicando más a mi hermanito porque mamá ahora quiere más al hermanito y no a mí. La observación es correcta, la interpretación es incorrecta y viene en este caso por un tema más desvícilo. Y por eso ahí la información es muy importante. Obvio. Por qué ocurren las cosas y no que ellos puedan imaginar lo que quieran. Exactamente, hay que ir como un paso adelante, ¿viste? Tal cual. ¿Qué recomendás hacer en estos tiempos de cuarentena, no? Hay mucha mamá, abuelo, tío con sus hijos. Y además, en sus casas, ¿está bueno tener una rutina? ¿Está bueno establecer un orden o, bueno, lo que surja? En realidad, yo le digo a los padres, tenemos que armar, primero, rutinas de calma, ¿no? Tenemos que tener un manejo calmado de las situaciones. Si prendemos la tele, si viene información, si llega algo por las redes. Es decir, bueno, me siento, a ver, vamos a mirarlo juntos. O sea, en realidad, esa decodificación con calma, hay técnicas para ayudar a que los niños tengan calma, para poder, bueno, las respiraciones profundas, por ejemplo, para decirlo rápidamente, que cuatro o cinco respiraciones profundas, pruébenlo, van a ver que a uno le bajan las revoluciones adentro y uno puede recuperar como la manera de enfocar distintos temas. Después están las rutinas de manejo, que tienen que ver con todo esto de cuando nos lavamos las manos, antes, después, el uso del alcohol en gel, el uso de todos los utensilios en la casa. Y después están las rutinas del encierro. Que no es fácil, ¿no? Ese nombrete, porque no estamos de vacaciones, es decir, no estamos en la rutina... No podemos ir al parque, no podemos ir al... Ahí está. Y hay rutinas en vacaciones, pero estas no son vacaciones. Pero tampoco son las rutinas del día a día, que ya habíamos empezado el año. Son unas nuevas rutinas de encierro. Las rutinas, los niños las precisan para poder vivir tranquilos. Las rutinas brindan seguridad. Le dan como orden. Confianza, orden. ¿Vieron que a nosotros está bien? Sí, 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 tal cual. Entonces, para los niños son imprescindibles. Entonces, esas rutinas de encierro se pueden hacer con los más chicos, carteles, nos levantamos más o menos a esta hora, desayunamos. Si hay estudios también. Nos dedicamos a los deberes, almorzamos. ¿Sabés qué? Estoy pensando que me está pasando, ¿no? Sí. Es abrir un baúl que de repente tenías un montón de cosas pendientes que decís, che, no sé, leer un libro, empezar a escribir, tocar la guitarra, un montón de cosas de encierro que podés hacer. Es decir, ¿y si hacemos esto, eso que voy dejando, viste, que hoy, que mañana, que pasado? Arreglar los placares. Totalmente, pintar una pared, lo que sea, en tu casa. Lo que sea, tal cual. Esas rutinas que son del encierro, que son nuevas, que nunca las habíamos vivido y que por eso son atractivas y se las tenemos que brindar así a los chiquilines, porque de verdad son atractivas. Son cosas que no tuvimos tiempo ni el momento, porque vieron que terminamos las clases o terminamos de trabajar y vienen las vacaciones. Y cuando terminamos las vacaciones, volvemos a la rutina de trabajo y los chiquilines de estudio. Estas son nuevas. Ahora, la palabra encierro, cuarentena, o esa sensación de que no se puede salir, genera también como una especie de ansiedad. Aumenta la ansiedad. Oh, malestar, ¿cómo se controla? ¿Eso cómo se puede trabajar? Eso, manejando las rutinas de calma. Lo que es el manejo de la ansiedad, ayudando primero con la información y de acuerdo, los padres, lo más importante que hacen con los hijos es el modelado de la calma. La ansiedad, uno, por ejemplo, nace con la posibilidad de responder con ansiedad frente a eventos de la vida, pero la ansiedad se prende en casa y se sostiene en casa. Entonces, nosotros somos los modelos principales del manejo de cualquier situación, por más problemática que sea, a través de la información y de nuestra conducta, nuestra manera de mirar, nuestra manera de informar, nuestra manera de hablar, con un toquecito del humor que siempre es sano. Tiene que estar, por supuesto. No hay nada más terapéutico que ser feliz, siempre lo digo. Lo va a ayudar. Y en realidad, si le metemos ese toque del humor, que hay gente que vieron que manda cosas súper ocurrentes, que uno se ríe, que no es que uno esté minimizando lo que vivimos, es metiéndole humor a la vida, porque la vida con humor es otra cosa. ¿Y qué pasa con aquellas cosas que de repente los padres, con los chiquilines en el momento normal, sin pandemia, de que le preparan el desayuno, que le arreglan, los ayudan a vestir esto y lo otro, ahora se tiene tiempo. O sea, que dejamos que los nenes se vistan solos. Y ahí nos vamos a dar cuenta, los padres, la cantidad de cosas que podríamos hacer distinto. Porque tal vez eso, de servirles el desayuno, mirando para otro lado, poniendo acá una cosa y acá la otra, si nosotros lo armáramos diferente, capaz que demoraríamos tres minutos más, pero empezaríamos el día con otra sensación de bienestar y de calma. Y eso viene de adentro y desde casa. Y eso no es difícil de hacer. Tenemos que tener el tiempo, tenemos que tener la voluntad. Como que entrás en esa rosca de que hay que corrar, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora, en este momento, que todos tenemos que tratar de bajar y quedarnos en casa, como dicen ustedes, bien, tenemos el tiempo de hacerlo. Entonces, está bueno que nos miremos y digamos, pa, esto lo podría hacer distinto, podría saludar distinto, podría preparar el desayuno a mis hijos y sentarme y tomarme mi tacita de café cuando mi hijo toma la leche. Esas cosas que, en realidad, cuando miramos el número de minutos, no es mucho más. Claro. Es muy poquito más. Y no nos tomamos porque no tuvimos ese tiempo. A eso le llamo las rutinas de encierro, que tienen que ver con armemos esa nueva rutina y cuando volvamos a la vida, que vamos a volver, tratemos de llevarnos algo para cuidarnos y cuidar también el planeta, ¿no? En épocas de guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, te venían a reclutar para ponerte en la línea de frente. Hoy te están diciendo, quédate en tu casa con los tuyos. Esa es la guerra. Eso es lo más grave. Que tenés que estudiar y debés saludar. Obvio, obvio, tal cual. Todo lo que se pueda hacer desde casa y no seguir, obvio. ¿Qué pasa con los adultos también con el tema de, como estás en casa, bueno, me levanto y estoy de pijama todo el día y así me quedo todo el día? Por ejemplo, Lucía vino de pijama el día de hoy. Claro, yo me dijeron, tal, que me quedo. Y eso también, obviamente, con los chiquilines y los adolescentes también se contaba. Tal cual. Entonces es como que... Tal cual. Hay que cambiar también. Hay que armar, por eso, las rutinas de encierro. Por ahí está mi hija menor. Y sacate el pijama, vestite, sentate a desayunar, levantá las cosas, así lo que tengas que hacer. Ayer veía uno de esos videos graciosos en los que pasaba eso, ¿no? La señora se maquillaba y se preparaba para hacer un tour dentro de la casa. Tal cual. Es parte del juego. Es parte del juego. Hay pila de cosas divertidas para hacer y necesarias y así lo tenemos que encarar. Algo que no es nada divertido es que mucha gente, lamentablemente, se está quedando sin trabajo, al menos momentáneamente. Es un impacto muy duro. Entonces, seguramente, muchas familias estén atravesando, además, esta situación. Sí, seguro. ¿Cómo se maneja a nivel familiar? Seguro. Y ahí es el manejo de la angustia. Los padres no pueden transmitir esa angustia a los hijos porque, de hecho, son temas adultos. ¿Y se puede no transmitir? Se puede intentar no transmitir. No somos perfectos, somos humanos, de la misma manera que nos enojamos. En el momento que nos estamos enojando, tenemos que decir, perdón, te estoy gritando, no te tengo que gritar. Y seguimos, anda a bañarte. Nos bajamos, es como que estamos acá y cuando nos damos cuenta decimos, perdón, no te tengo que gritar, ahora te vas a bañar. En el momento, si nos damos cuenta antes, antes. Pero a todos nos pasa que hay momentos que no nos damos cuenta. Y te desbordás. En el momento que nos damos cuenta, o tal vez el compañero o la compañera te hace un gesto del otro lado, bajás. En el tema del manejo de la angustia es lo mismo. Tenemos que tener a los niños en la realidad porque tenemos que criar a nuestros hijos en la realidad, no en la tragedia. Sabiendo que esto está pasando. No podemos inventarlos, como la vida es bella, ¿no? No podemos, que puede ser un mecanismo en situaciones críticas como lo de la película, pero que en la diaria tenemos que enseñarles desde que son chiquitos, sujeto, verbo, predicado, a vivir en la realidad nuestra. Esto lo vamos a solucionar, le vamos a encontrar la vuelta, esa es tarea de mamá, esa es tarea de papá, no te preocupes. Pero de repente porque cambia la realidad del niño. Claro, obvio. No se van a poder hacer ciertas cosas, no se van a poder consumir ciertas cosas, entonces tienen que entenderlo. Y tienen que prenderse del cuidado. Y a los niños no les hace mal. Cuando nosotros pensamos para atrás, y uno mira... Se adaptan más rápido que... Pero mucho más rápido que nosotros, y les enseña también una nueva jerarquización de lo importante de la vida. Eso que lo decimos en teoría, esa enseñanza en valores que tanto proclamamos en teoría, los aterrizamos en la realidad. Y eso está bien. Bien hecho, sin duda fortalece. Y sin duda salimos fortalecidos. El tema es que hay que hacerlo bien, y sobre todo los padres tienen que acordarse que somos modelo para todo. Somos modelo para todo lo bueno y todo lo malo. No hay conducta que le podamos enseñar a nuestros hijos del punto de vista teórico. Yo no puedo enseñar a no gritar gritando, a no pegar pegando, a no mentir mintiendo. No puedo, porque mi modelo es el primero. Y cuando me equivoco, tengo que decir, tenés razón, grité, no tengo que gritar. O tenés razón, te fui a agarrar con una cara, tenés razón, esa cara no corresponde. Tenemos que darles la razón, porque los chiquilines, como tú dijiste, son unos observadores brutales. Y lo otro que tienen los niños, que es divino, ¿no? Yo que estoy todo el día rodeada de niños, ellos perciben lo genuino. Se dan cuenta, esta se está mandando la parte, esta me lo está diciendo. Pero no te pueden explicar por qué, pero te miran con una carita como diciendo, me estás mintiendo. Entonces tenemos que primero hacer el trabajo en nosotros, para nosotros ser genuinos para afuera. Y de eso se trata. Y aprovechar este tiempo para estrechar lazos, vincularnos, conocernos, jugar, divertirnos. Tenemos un tiempo de privilegio en ese sentido y tener a nuestros niños en la realidad. Cuidemos, compartamos. Si vamos a un supermercado, hagamos una compra sensata, lo que vamos a cocinar y no compramos de más. Todas esas cosas son modelos cruciales de enseñanza en valores. Y los valores a nuestros hijos no se transmiten teóricos nunca. Porque quedan en la teoría, quedan en una clase de valores y más nada. En la práctica diaria es la manera de transmitirlo. Andrea, preciosa charla, la verdad. Un placer haber tenido con nosotros, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Nos vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. 1, 2, 3, 4. ¡Eres up! ¡Eres up!